Pongo sobre la mesa, primera pregunta, ¿candidatos al título? ¿Candidatos al título? ¿Le dejamos a la señora? El primero, Monterrey, para mí, Monterrey es el candidato. ¿Sus candidatos? Para mí es muy sencillo, solo hay tres, muy sencillo. Tigres, Rayados y América, en ese orden. ¿Y lo de Guido? Porque ayer dijiste que si Guido se iba, no lo ponía. Por eso acabo de decir en ese orden, Tigres, Rayados y América, por lo de Guido. Ok, ya entiendo. Por la salida de Guido y Rodríguez, América pasa a ser tercer candidato. Correcto. Para mí, Tigres, Santos y América. Ah, pone Santos como candidato. Qué bien. Porque mostró el torneo pasado. Claro, y porque Almada ya sabe a qué tiene que hacer ahora en Liguilla, y entonces a partir de ahí, jugó un gran torneo, creo que en este puede ser mejor todavía. Yo creo que Santos le va a tomar la vuelta, le van a agarrar la mano. Tuvo el factor sorpresa con algunos técnicos. Puede ser, eso puede ser. Morelia, con la llegada de Guede. Pero hay que ver ahora, hay que ver ahora cuando ya saben a qué juega uno o juega el otro. Me voy con la lógica. La lógica, porque uno lo analiza, mira planteles, mira equipos, y no en ese orden. América, Tigres y Monterrey. Tigres, Monterrey y América. Monterrey, Tigres y América. En el orden que quieran, no sé. Pero son los tres candidatos al título. Son los mejores planteles, tienen muy buenos directores técnicos, excelentes técnicos las tres instituciones. En el caso de Monterrey, un plantel espectacular y la posibilidad de que se refuerce. Tigres también. América, por más que pierda a Guido Rodríguez, no lo descarto. Son los tres últimos campeones. En este campeonato perdió, en el arranque del torneo, a jugadores importantísimos. Y sin embargo llegó a la final y no la ganó de casualidad. No puedo sacarlo porque pierda a un futbolista, decir que no es candidato al título. Pero bueno, algunos no sé qué ven en el fútbol. La sorpresa, ¿dónde puede llegar hasta la sorpresa, José? La sorpresa para mí, hay dos equipos que nos pueden sorprender. Uno es Toluca, del Chepo de la Torre. Nos va a aburrir muchísimo cómo va a jugar el conjunto de los Diablos Rojos, pero va a sumar puntos. Se va a meter a la liguilla y va a ser un rival muy difícil de superar. El segundo, Atlas. El Atlas por fin le dieron continuidad a un técnico. Por fin le dieron la oportunidad a un técnico de hacer pretemporada. Le reforzaron un poquito el equipo. El equipo, Lucho Acosta, me parece que va a andar muy bien. Por lo cual, mis dos equipos sorpresas son Toluca y Atlas. ¿Lo suyo, señora? Va a ser una sorpresa, pero va a ser una decepción para muchos. O sea... Espera, espera, espera. Para usted, para usted. Claro. Para usted, para las sorpresas. Claro, para mí va a ser Chivas. Porque muchos no esperan lo que va a terminar haciendo Chivas. O sea, lo que va a lograr Chivas en este torneo va a sorprender a muchos. ¿Y para ustedes? Dos sorpresas. O sea, no van a ganar el título. Pero van a ser sorpresas. Para mí uno es Atlas y el otro Pachuca. Atlas y Pachuca. Bueno, Atlas. Sí, llegando a semifinales sería sorpresa. Quizás, no sé si... Metiéndose en la liguilla. Metiéndose en la liguilla. Metiéndose en la liguilla. Metiéndose en la liguilla. Con los gustos. Bueno, más o menos. Sí, está bien. Metiéndose en liguilla. ¿El otro cuál dijo Pachuca? Pachuca. Para que Pachuca sea sorpresa, tiene que estar en la final. O en la semifinal. No, no porque últimamente no ha peleado. La sorpresa, la sorpresa puede llegar a ser un equipo que viene con una base. Viene con un trabajo. Viene siendo protagonista. León. León. Pero digo sorpresa. Pero eso no sería sorpresa. Ganando el campeonato. Ah. Ganando el campeonato. Teniendo un torneo muy bueno de comienzo a fin. De esa manera. La decepción es la decepción. Cruz Azul. O las. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul decepciona. La máquina cementerio de Cruz Azul para mí vuelve a decepcionar. No llega a la liguilla. A eso quiere decir usted, la decepción. Sí. O se va en primera ronda a la liguilla, como máximo. ¿Usted? Como no espero nada de Cruz Azul, no lo considero decepción. Decepción. Sí, con tres estuve de más. Decepción. Pesar causado por un engaño. El único equipo que reúne esa definición es Chivas. Porque aquí han engañado a la gente. Pumas. Pumas para mí. Pumas. Otra vez vuelve a decepcionar. Pumas también. A Pumas y a Toluca. Toluca con Chepo la Torre, el gran plantel. Toluca. Amigo suyo, Chepo, ¿no? Que dirige Chepo, lo cual. Amigo no, Chepo. No extrañaría que vaya a ser una decepción. Y Pumas, torneo tras torneo. Realmente no pasa nada. No extrañaría que vaya a ser la próxima.